El apartamentos, Casa de las Flores, situado en el encantador barrio del Albaicín, ocupa una casa restaurada con conexión wifi gratis. Algunos apartamentos gozan de vistas a la Alhambra. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, techos de madera y sala de estar con televisión de pantalla plana. La zona de cocina está equipada con microondas y nevera. El apartamento Casa de las Flores ofrece un solar y un compartido disponible para todos los huéspedes. Hay numerosos restaurantes a 5 minutos a pie de los apartamentos. El Palacio de la Alhambra se encuentra a 500 metros del establecimiento y la Catedral de Granada, a 10 minutos andando. La estación de trenes de Granada está a 1,7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.